Lo que ves, nunca olvides, el dilema del problema es encontrar la solución Ten confianza, que hay un ángel de vida y de vida Siempre decir, que no comenzar, y vuelve de nuevo a soñar Sentiré, nunca, que brindas A ver la calabra, con que voladas te corta, y que compro la seguridad Sentiré, nunca, que brindas Con la bebé de la mujer, de otra batalla, una estrella en el pecho que hará más fuerte Suena fácil, sé que piensas que es sencillo Y en teoría, nunca olvides, al mar tiempo a buena cara, así es la vida Una y otra vez, se cierran puertas, pero no hace avanzar Para ti, para pensar, se vuelve de nuevo a soñar Sentiré, nunca, que brindas A ver la calabra, muchas veces sentamos en la mano, de que visualizaste arriba Sentiré, nunca, que brindas Sentiré, nunca, que brindas Sentiré, nunca, que brindas A ver la calabra,chantiré, nunca, que brindas Soñar su sueño, no se ha relajado Este amor se ha relajado, no se ha relajado Si muestran, porque se ha relajado en la mano, de que visualizaste arriba El amor se ha relajado en la mano, de que visualizaste arriba No quiero encargar mi vista Pero no quiero decirme de mi visto Y así nos abre la vista Si es un lugar No me grita Un día que soy abrondida Para realizar fantasía Se va a derrotar Pero jamás me grita No quiero Geburtado Yo me sonrisa La puerta y la puerta Se va a derrotar Aunque llena lo permití Sonríe, me grita какуюkina Y así me grita Se ve mi sonrisa No quiero decirme ¿Qué? El Cervo El Cervo De Caraca de Venezuela El Cervo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven!